Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video. En este nuevo video rápido y sencillo os vengo a enseñar como podéis personalizar la barra de tareas de vuestro Windows 10 de esta manera que estáis viendo. Básicamente vamos a poder ponerlo en transparente y vamos a centrar las aplicaciones que más nos gusten en la parte del centro como estáis viendo aquí en el video. Como siempre en la descripción del video os voy a dejar todo lo que vais a necesitar en mi página web y básicamente comencemos con el video. Vale chicos, lo primero que tendremos que hacer es buscar en el Microsoft Store la aplicación que se llama Translucent. De todos modos en la descripción de mi página web voy a intentar dejarle enlace directo para que podáis ir a la página donde podéis descargarla directamente desde la web. Así que bueno, le damos aquí, sería esta primera. Esperamos un poco. Y aquí le damos a instalar. Nos va a pedir que creemos una cuenta, iniciamos sesión. Vamos a decir que no nos interesa. Aquí ya está, ya comienza a descargarse. Esperamos un poco. Listo. Una vez que ha terminado le damos a iniciar. Le damos a que sí. Y listo. Como veis, súper rápido, súper sencillo. Ya tenemos la barra de aplicaciones inferior. Básicamente transparente. Y ya está. Aquí ya tendríamos la aplicación abierta. Aquí en segundo plano. Y bueno, lo que podemos hacer ahora es, básicamente, voy a ponerlo por aquí. Si queréis quitarlo, le daríais a donde pone Exit y podríais quitarlo sin ningún problema. Luego, para poder poner las aplicaciones aquí centradas, lo que vamos a hacer es primero marcar la opción de, a ver, un momento. Vamos a ir primero aquí. Barra de herramienta. Vamos a vínculos. Marcamos esto. Para que nos salga la opción para poder arrastrar esto. En la opción de vínculos la vamos a arrastrar hasta el final. Bueno, creo que no. Espera un momento. Vale, vamos a arrastrarlo hasta aquí al final. El vínculo, o sea, la opción de vínculo vamos a arrastrar hasta aquí. Máximo. Y luego la opción de las aplicaciones la vamos a arrastrar hasta que lo centremos en el centro, más o menos, a la altura que nosotros queramos que se quede. Como veis, en mi caso lo voy a dejar por ahí. Volvamos a marcar esta opción para que desaparezca la opción para poder desplazarlos. Y listo, ya tendremos nuestras aplicaciones centradas. Y como veis, es súper sencillo y la verdad que le da otro toque bastante chulo a vuestro escritorio. La verdad que le da un toque bastante chulo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo os voy a enseñar cómo poder poner fondos en animación. Que están bastante chulos con esta aplicación de aquí. Así que atentos al canal, que es base del próximo vídeo. Y bueno, dicho todo esto, nos vemos en un próximo videotutorial. ¡Hasta la próxima!